Iniciamos la novena, octavo día de la novena de Aguinaldo aquí en Casita Antioqueña. No hay señor que en la suelva, canta en tu figura, la caída es la cuna, se va a encender. Bueno bendito sea bendito sea. Saca el grafo hacia allá, Juan. Después Iváncito, ahora. Continúa conmigo en Casita Antioqueña. Tapando a Options Tranquiles. Se moví en Casita Antioqueña Soja Paranormal. ¿Sale widgets? ¡Mira, mamita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!